Con el general retirado, conocido por todos como Guzmán Fermín, Guillermito como él dice a veces que le digan, vamos a hablar no solo sobre la policía, sobre la reforma, sino otros tantos temas que están corriendo en el juego de poder de República Dominicana. Así que quédate con nosotros hasta el final de esta conversación, porque es posible, muy posible, de que te enteres de unas cuantas cosas que hasta este instante desconocías. General, se puso en boga otra vez el tema de la reforma policial, pero parece ser que la ciudadanía, o al menos sectores pensantes, están abriendo los ojos y se está colocando ante la opinión pública la tesis de que una reforma policial afectaría intereses. Y lo primero que quiero preguntarle a usted es, si se adhiere a esa tesis, y en dado caso, ¿cuáles son los intereses que se perjudican con una reforma policial? Yo diría que el tema de reforma de la Policía Nacional se inscribe dentro del marco de todo un desarrollo institucional. Y siempre se ha hablado de reforma. La policía ha sido reformando constantemente. Lo que ha ocurrido, y hay un mito en la sociedad, a Neuris, de que la policía no quiere reformarse, y no es cierto. Lo que ha ocurrido con la reforma de la policía, es que no ha habido continuidad de Estado. Y yo te puedo poner ejemplos concretos. Y que toda la historia está ahí reciente. En el año 1999, el primer proceso de reforma institucional serio y efectivo fue en esa época. Y se contrató a la empresa Consulting Group de Carlos Jim Bernal para hacer una reforma policial, o sea, una reingeniería institucional. Y luego vino un cambio de gobierno, que ganó el presidente Hipólito Magía. Él continuó. Le dio continuidad de Estado a esa reforma de la policía, hasta que se llegó al punto de votar una ley, la 96-04, que fue la mejor ley que ha tenido la policía en toda su historia. Y la promulgó en ese año de 2004. Cuando gana el presidente Fernández de nuevo, en el 2004, le dio continuidad de Estado a esa reforma. Y se amplió, no solamente a la reforma de la policía, sino también a un plan integral, que se llamó Plan de Seguridad Democrática. Y era un plan entre unos 15 y 18 años. Pero se vio interrumpido en el 2012. No se le dio seguimiento. Entonces ahí colapsó, naufragó la reforma de la policía. Culpa de la policía no, culpa del poder político. Porque lo que ha faltado es continuidad de Estado. Cuando ha habido continuidad, ha sido exitoso. Pero ahí usted le está echando la culpa directamente a Danilo Medina. Sí, ¿por qué no? Claro. Claro, fue en su gobierno que se dejó de aplicar el Plan de Seguridad Democrática. Y que fue exitoso. Porque la criminalidad, en el 2004, producto de la crisis económica bancaria, se aumentó la criminalidad. Y después que se aplicó el Plan de Seguridad Democrática, en el 2005, que duró un año en su diseño, por la compañía New Link norteamericana. Un gran trabajo. No solamente era la reforma de la policía, que era un solo punto. Era un plan diseñado con 22 subprogramas. Entre ellos, el primero subprograma era la reforma de la policía. Después era el barrio seguro. Después era la bebida alcohólica, el COBA. Después era la seguridad vial, los fuegos artificiales, comer préstamo para mi barrio, vivienda para mi barrio. Entonces, lo que se enfocaba era en combatir las causas que generaban la violencia y la delincuencia, que es lo que el gobierno tiene que enfocarse. Cuando a un general se le habla de reforma policial, ¿cómo lo suele tomar? No estoy hablando del director de la policía. Estoy hablando de los elementos al más alto nivel de poder que componen la policía. ¿A qué le suena a un coronel, a un general, una reforma policial? Vamos a hacerlo más amplio. En toda organización, Aneudis, sea pública o privada, hay cuatro tipos de grupos que interactúan en toda organización. En todas. Un grupo que cree en la reforma, que la entiende, entiende la reforma que se quiere aplicar y está dispuesto a dar el primer paso para ejecutar esa reforma. Porque toda reforma, en cualquier estamento del Estado, privado, hasta en su casa, genera incertidumbre y también puede generar resistencia en tu casa. Tú te quieres mudar de Santiago, que sé yo, a San Juan de la Maguana y mucha gente de tu familia no va a querer mudarse para allá. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? O sea, no todos van a querer mudarse porque tiene tu novia en Santiago, porque tiene tus amigos en Santiago. Pero siempre hay resistencia a la incertidumbre o a cambiar. Eso es natural. Ahora, ese grupo, primer grupo, de los que creen la reforma, la quieren y están dispuestos a dar el primer paso, es un pequeño grupo, un 5%, lamentablemente. Hay otro grupo que entiende la reforma. Saben que es importante la reforma, pero no están dispuestos a dar ese primer paso por temor al fracaso. No están seguros de su éxito. Entonces, hay que convencerlo. Pero entienden que bueno, pero tienen el temor de que si esto se fracasa, ¿qué yo hago? ¿Con qué me quedo? Hay otro grupo, que es un 20%, de renegados, que torpedean la reforma, que su mus operandi es en medio de esa etapa vieja y no la quieren, la sabotean, la torpedean, son los renegados. Y hay otro, que es un 60%, que es la masa más grande, que van hacia cual liderazgo es más fuerte, o lo que quieren la reforma o lo que no la quieren. O sea, a ellos no les importa, a ellos quieren permanecer ahí. Ahora, ¿qué es lo importante en todo proceso de reforma? Detectar quiénes son esos renegados, los que la torpedean, y votarlos a todos. General, pero si tenemos al elemento político, que es un factor que está fuera de la policía, pero que se puede ver beneficiado de cómo están las cosas actualmente con la policía, por el hecho de que pueden tener una conexión directa con un coronel, con un general, y hacer que estos le deban favores, que a su vez tienen que ser retribuidos, con el hecho de que hay cabos, sargentos, que son seguridad personal, del amante, que le vayan el perro, ahí tenemos dos casos ya, o que hay contubernios entre senadores, diputados, y generales que tienen compañías de seguridad, los generales brindan el servicio, y los senadores y diputados ponen los clientes. Todo eso no se vería torpedeado si se hace una reforma policial. Yo te lo pongo fácil, cuando se empezó con ese proceso en nuestra gestión, 2007-2010, cuando llegué a la jefatura, solamente habían 850 hombres uniformados, patrullando las calles, a nivel nacional, 850 policías preventivos. Los otros estaban en oficinas, en áreas privadas, con diputados, con embajadores, en el departamento de robo, por ejemplo, una gran cantidad patrullando en robo, cosa que es una distorsión de la área preventiva, y yo empecé a recuperar todo eso, y llevamos de 850 miembros a 15.000. Había 14.250 policías distribuidos entre empresas de seguridad privada, o en diferentes áreas, o en diferentes áreas. Yo no quisiera decir eso, porque eso es muy feo, tú entiendes, no siempre danse en esos casos, pero sí estaban en áreas de no competencia de prevención, por ejemplo, en robo, en investigaciones criminales, que antes era lo que patrullaba en la calle, vestido civil, en la calle un motor, patrullando, porque conocen los delincuentes, eso no es labor de investigaciones, la labor de investigación es perseguir el delito, investigarlo y someterlo a la justicia, la patrulla preventiva es otra cosa, es evitar que se cometan actos delictivos, que es lo principal que requiere la policía, requiere el país para hacer su trabajo, entonces, en eso nos enfocamos sin un costo alguno al Estado Dominicano, eso no se menciona porque eso no da noticias, pero recuperamos todos esos policías y yo recuerdo perfectamente como ejemplo de que funcionarios del gobierno enojado conmigo y en eso yo quiero reconocer ahora mismo que el doctor Franky Calmeida me apoyó muchísimo aparte el presidente de la república por supuesto doctor Franky Calmeida que era secretario de Estado en esa época de intervenir policía me apoyó mucho porque había muchos funcionarios secretarios de Estado diputados senadores enojados conmigo porque yo le quitaba a su policía su policía claro que sí entonces esos policías eran de ellos esos policías entonces ¿qué pasaba? no quería ir tampoco a patrullar prefería entrar con un sueldo un funcionario que iba a patrullar y yo los obligué a ellos a ir ¿y cómo los obligué? una parte fue pero la gran parte los ministros no los dejaban ir no, no, no quédese aquí conmigo ustedes no vayan para ningún lado ¿y qué yo hice? voté 350 de una vez votado cancelado de una vez capitán el teniente lo voté a todos ahora como yo vio a los demás que yo lo voté a todos ya fueron no sé si van a entender sí, más o menos medidas draconianas y recuperamos y esos policías lo envié otra vez a entrenarse a ti y a San Cristóbal para que otra vez recordaran de lo que son los procedimientos lo que la policía otra vez y lo puso a patrullar estaban muy domesticados sí, y lo puso a patrullar e hicieron un trabajo efectivo ¿y qué pasó? que siempre en las redes me vienen atacando que yo porque tú tú ahora opinas es muy fácil porque tú tú viste ahí tú no hiciste nada ya que yo hice claro que sí que hice los sueldos como no hubo una oportunidad para aumentar mal los sueldos ¿no fue Leonel Fernández apático e insensible en ese sentido? no, oye bien el presidente Fernández en el año 98 1998 realizó el aumento más grande en toda la historia de la fuerza armada y la policía 700% oye bien 700% aumentó los sueldos o sea dignificó y yo recuerdo que un ayudante mío en esa época era primer teniente se sintió muy contento porque por primera vez invitó a su esposa a un supermercado con un carrito a hacer una compra porque en esa época el teniente no tenía un sueldo mucho y lo que habían era pidiendo fiado no colmado o sea dignificó el policía y ya en el año 2007-2008 ante la imposibilidad que yo le pedí al presidente un aumento de sueldo para los policías porque estaban en la calle patrullando yo saqué a esa gente de las oficinas de las embajadas de los consulados de qué sé yo de todas partes y lo puse a trabajar y no se pudo dijo general mire si lo hago va a tener que hacer el aumento a los maestros a los dijo leonel y yo le di una solución que lo voy a decir por primera vez públicamente pues presidente entonces ingrésemelo a la nómina que está patrullando en la calle que ahora son 11.000 lo dejé en 15.000 pero en esa época ya eran 11.000 que había recuperado a la tarjeta de solidaridad bonogás bonoluz este y una compra del plan social de la presidencia una vez a la semana de un pollito que se yo arroz habichuela y eso aumentaba su poder adquisitivo y se hizo de manera que se le dieron condiciones a sus policías para poder eh eh tener un una un aumento digno tú entiendes Franklin Almeida que usted mencionó que fue ministro de interior dijo hace una o dos semanas que la razón por la cual la policía es una amenaza es inoperante eh o es un cuerpo digamos nocivo a la sociedad es porque hay 30 40 60 generales que están constantemente aspirando a ser directores de la policía y eso nos remite inmediatamente al mito urbano diré mito urbano entre comillas de un sector interno en la policía que opera tras las sombras en la oscuridad y yo quiero que usted me diga si ese sector en verdad existe yo no descarto que en alguna época hayan existido sectores eh hasta mi jefatura eh que dicen que yo troncheo carreras a muchos yo saqué a muchos generales 41 generales claro que sí con responsabilidad lo digo hay otro que no fue asunto mío pero hay otro que sí y lo digo con responsabilidad y desmantelamos estructuras a lo interno porque eso no es fácil ¿no entiendes? ahora de que se reúnan un grupo para conspirar no es tan así eso es falta de autoridad a lo interno y yo tenía mucha autoridad en la institución indudablemente de manera que dicen hay muchos generales en la policía en la fuerza armada es verdad pero eso es el poder político pues ¿quiénes son los que ascienden a generales? no son ellos el poder político lo hace o sea el presidente de la república por decreto y las pensiones también las hace el poder ejecutivo si fuera por ejemplo la policía fuera otra cosa general una conclusión lógica de lo que usted acaba de decir de que si hay sectores digamos eh adversos internamente en la policía no es tanto una conspiración sino una falta de autoridad entonces si nosotros percibimos eso actualmente deberíamos entender o comprender que hay una falta de autoridad en la actual ejefatura yo lo que diría que lo que ocurre hoy en día en la policía es que la misma ley la 950-16 ata de manos al director general de la policía le quita claro le quita autoridad pero desde cuándo desde que se quitó el tema el tema el tema genera un permisito creo que el café se está está subiendo el café general que viene por ahí usted dice que en el momento mismo que se hizo el cambio aquel de ya no se le puede decir jefe ahora tiene que ser director desde ese punto entonces se le castró es más profundo porque un cambio de nomenclatura del general jefe de la policía al director general de la policía eso no va a cambiar nada lo que ha ocurrido en la institución es que dentro de las funciones del director general de la policía le quitaron varias funciones y a quien se la dieron y por ejemplo al consejo superior policial quien dirige el consejo antes el consejo superior policial era un órgano consultivo o sea no tenía facultad no tenía poder de ejecutar cosas tenía pero era consultivo o sea se reunía se votaba con votación por supuesto y la dirección que se estaba ahí que era colegiada el jefe de la policía la ejecutaba pero el jefe de la policía como responsable de la institución ahora no ahora es un órgano ejecutivo y lo preside y lo dirige el señor ministro de interior y policía como segundo el procurador general de la república o sea el jefe de la policía no tiene autoridad para ni convocarlo de manera que eso le quita autoridad y además pero ten sabía eso ten sabía eso el general ten sabía eso si igual también ya no se aceptó no es que uno es un subalterno del de la autoridad suprema ¿me entiendes? y además uno tiene que cumplir con la ley y si eso es lo que dice la ley orgánica de la policía uno tiene que acatarla porque uno en el artículo 255 de la constitución es muy clara nosotros somos bueno ya yo no soy policía obedientes pudiera volver vamos a hablar de eso un poquito más adelante estamos bien somos obedientes al poder civil legalmente constituido esa no me la sabía ustedes son obedientes al poder civil entonces yo me veo obligado a preguntarle entonces ¿por qué ustedes nos maltratan? porque yo soy civil y yo lo que más veo es videos de policía dándole galletas patadas a civiles y cachazo como le llaman ustedes te voy a contestar es un tema muy interesante ustedes maltratan a sus superiores entonces no 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 pero espérate mira durante todos los días la policía nacional realiza miles de servicios buenos a la sociedad miles pero no se toman cuenta porque su deber también miles sin embargo un policía de manera aislada golpea a un ciudadano lo graban y lo tiran en las redes y se hace viral ¿cuál fue su lectura? porque sé que también usted tiene dotes investigativos su lectura del caso por ejemplo de David de los Santos inmediatamente usted lo vio con la poca información que usted recibió yo sé que usted inmediatamente dijo no aquí pasó esto esto y esto yo te voy a decir ahora mismo que es muy interesante tu pregunta a Neudis ahí se violaron todos los protocolos de la policía primero cuando la policía fue llamada para que fuera a Agoramol y se llevara detenido a este muchacho lo que debió haber hecho la policía era que ellos fueran a poner una querella no denuncia una querella al destacamento porque hubo un daño a la propiedad ahí está el video hubo un daño de él a la propiedad que un archivo que lo aboyó o sea había elementos suficientes para poner una querella en todo caso pero no se hizo el segundo procedimiento era hacer un examen médico un examen médico no se hizo de la persona el otro importante que es muy sabido en el protocolo de la policía sobre todo en los destacamentos una llamada telefónica que es de ley una llamada telefónica un familiar la novia un amigo quien sea que sepa que están en el destacamento no se hizo tampoco si eso ocurre no pasa esa tragedia entonces se ha este dejado enraizar en la sociedad inclusive yo en principio como me dijeron a mi que fue que la policía lo mató a golpes en el destacamento luego que yo he visto varios testimonios sobre todo el del haitiano que estaba detenido ahí o sea la policía no lo mató no lo mató negligencia muchísima eso si verdad una gran negligencia pero hay que ver también el lado de la policía que eso nadie lo ha planteado a esa hora en el destacamento de la policía a esa hora a la una de la mañana a dos de la madrugada nada más son los policías en el destacamento uno quizás máximo dos uno el escribiente y el sentinela porque y donde están los otros están de patrulla porque viven llamando por teléfono que hay un hecho en tal sitio y salen de ahí y se queda uno solo y en esa cárcel que también nadie ha dicho eso aquí lo voy a decir por primera vez y reto quizás que lo vaya y lo investigue sobre todo tú que eres muy acucioso a Neudis mucho respeto admiración por tu capacidad que tiene de investigar puede ir esa cárcel como la mayoría de las cárceles en los destacamentos de la policía no tiene luz y lo que hay olor a excrementos y a orines o sea es inhabitable en si los policías están en malas condiciones los policías en los destacamentos imagínate tú los detenidos de manera que el hecho de que el policía no podía ir allá está oscuro muy oscuro y quién quiere estar también dentro yo me pongo en el lugar también de este chico de David de clase media educado muy fino que se yo verdad y lo van a meter preso ahí y ese olor nauseabundo oscuro no va a querer ir y se fue ahí corriendo fue que lo llevaron esposado y lo tiraron en la celda hay que ser muy hay que investigar cada una de las aristas para tener un elemento de juicio muy claro en ese hecho ahora de que los policías tienen que ser sometidos a la justicia por negligencia claro que sí pero por asesinato no ahora tú puedes cometer un delito un delito por acción o por omisión ahí hubo una omisión no sé si me voy a entender el video que reveló Rafael Guerrero muestra que fue una cantinflada tras otra claro que le costó la vida a ese muchacho claro que sí y lamentable me queda claro que no existe un autor intelectual operando tras las sombras etcétera general hay quienes entienden que Leónel Fernández tiene grandes posibilidades de ser presidente en el 2024 vámonos a un escenario digamos vamos a ver imaginario de cara a ese tiempo Leónel presidente etcétera policía delincuencia inseguridad y de repente a usted le hacen una llamada para que vuelva a ser ocupar el cargo de director de la policía nacional ¿cómo usted se sentiría? ¿cuál sería su respuesta? muy fácil ¿fácil? sí muy fácil tengo otra pregunta muy fácil vamos a ver dígame la ley lo prohíbe ¿la ley lo prohíbe? sí la ley lo prohíbe pero es que había gente pidiendo que tanto Candelier como usted volvieran a ser directores de la policía porque no saben eso pero la ley prohíbe que ya que uno ha sido director general de la policía antes jefe de la policía ya no puede ser jefe de la policía y aún pasa inclusive hasta retiro ahora mismo el director general actual TEN cuando se hace funciones pasará a retiro automáticamente o sea automáticamente usted deja de ser jefe de la policía ya retirado sí pasa a retiro automáticamente hablando de TEN general vamos a cerrar con esta pregunta sin dudas usted tiene que saber por dónde le está entrando el agua al coco ahora con este tema de reforma policial por un lado y por el otro el tema de la inseguridad ciudadana ¿cuál sería su mayor consejo al actual director de la policía el mayor general Eduardo Alberto TEN algo así como TEN cuídate de esto para eso tienen que cuidarse a lo interno de la policía ciertamente tiene que tener control interno institucional ese uno en segundo lugar él tiene que saber que hay dos responsabilidades como director general uno dar seguridad ciudadana al país y además la reforma a la policía él tiene dos pacientes uno en cuidado intensivo los dos uno que la sociedad y otro la policía y un error que ha cometido el gobierno que yo le he dicho desde el principio no se enfoquen en las reformas de la policía solamente el país lo que necesita es seguridad ciudadana la reforma es un proceso gradual de 15 años no a dos años o cuatro como decía el presidente en principio yo le dije que no que eso no era posible ahora están mintiendo que sí que no puede hacerlo en cuatro años porque es complicado es un proceso de cambio cultural dedíquese no a reaccionar porque lo que está la policía haciendo es reaccionando a los delitos reaccionan no proaccionan no son proactivos hay que dedicarse a hacer seguridad preventiva y que ponga en ejecución el plan nacional de seguridad preventiva el país lo que requiere es prevención del delito entonces hay que restablecer los controles preventivos en la institución este aplicando la herramienta importantísima que en mi jefatura yo la inauguré y me dio unos resultados ganos le ha llamado a usted para pedirle alguna sugerencia o algo no no se estila que los directores de policía llamen a colegas que ocuparon el cargo es cultura yo me imagino que él habrá llamado a algunos yo me imagino y tiene sus asesores ahí pero fíjate bien hay una herramienta importante que el gobierno por más que yo le he dicho y lo he escrito en mis análisis en el periódico es el uso de la criminología ellos tienen que crear de nuevo como yo lo creé el departamento de criminología que es una ciencia social porque la delincuencia y la violencia es un problema social no policial es social la gente quiere que un conjunto de policía no, no, no la policía es un elemento más pero es el estado con la sociedad sobre todo del estado que tiene que enfocarse a atacar las causas que generan violencia y delincuencia y para eso las ciencias sociales de la criminología con el uso de las ciencias interdisciplinarias como la antropología que el estudio del hombre la psicología la psiquiatría la sociología la química la física la penología o sea el aspecto penal estudian todas esas ciencias el delito la mente criminal el entorno donde se cometen los delitos el control social entre ellos la policía también de manera que esos estudios y las causas que generan esa violencia o delincuencia los feminicidios etcétera para que la policía entonces se dedique a atacar esos de manera profesional con elementos profesionales y intervir policía que es la parte fundamental tienen que diseñar las políticas de prevención última pregunta 30 segundos interpelan a Guzmán Fermín usted hubiera ido al Congreso a la Cámara indudablemente fue un error de TEN no comparecer yo no creo que fue un error de TEN yo creo que se le impusieron le impusieron no ir eso creo yo eso creo yo pero yo hubiera ido general gracias por su participación en impolíticamente correcto esperemos que no sea la última porque sé perfectamente que para bien o para mal la policía nacional seguirá siendo tema debate en nuestro país indudablemente que así suerte general gracias 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 por ver el video.